¡Oh yeah, baby! ¡Come on! Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funcionó en mí Después de amarte comprendí Que no estaré tan mal Probar con la vida No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa ya qué más dar Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta pronto ese final Cuando creímos en lo que estaba pasando Te sé y pensando después Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor ¿Cómo fue? Que en el papel también Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente La que yo siempre soñé Debes ser perfecta para mí Debes ser perfecta para mí ¡Gracias!